El sistema alimentario de la antigüedad era muy diverso, pues dependía de varios factores ecológicos, como el clima o el agua. Quienes habitaban estos ambientes eran los cazadores recolectores, que dependían de sus habilidades de caza y de recolección para la subvivencia. Por lo tanto, tenían diferentes recursos a la mano en diferentes épocas del año. En la actualidad, los cazadores recolectores habitan una gran cantidad de ambientes. Por ejemplo, los esquimales viven en Alaska, los Ainu viven en el bosque subártico de Japón, los Hasda viven en el bosque subtropical de Tanzania y los Hiwi, que viven en la selva amazónica venezolana. Todas estas poblaciones, estos cazadores recolectores, vivían en un equilibrio desde hace muchos años, miles de años, con el ambiente. Los cazadores recolectores son solo unos cuantos, porque el mundo entero ha cambiado la manera de alimentarse. Ahora, las sociedades se organizan en centros urbanos que cada vez requieren de mayor alimento para una población cada vez más creciente. Para mantener a la población, se recurre a cultivos agrícolas intensivos y a una industria de carne que utiliza hormonas y otros productos para mantener esta carne en buen estado por más tiempo. La urbanidad también llama a la competencia entre las empresas de la alimentación, lo que promueve el uso de grasas trans en alimentos como pasteles, pizza, tartas, bizcochos, donas, helado y productos congelados en general. El cómo responde el cuerpo a estas modificaciones y al transporte de grasas puede tener un componente genético. La apolipoproteína E o APOE es fundamental en el transporte y remoción de colesterol y triglicéridos. Lleva a las lipoproteínas de baja densidad o LDL, grasas malas también llamadas, al hígado. Estas grasas están asociadas a enfermedades cardíacas, arteriosclerosis o diabetes. Proveen un marco de referencia en el metabolismo y tienen otras funciones importantes, incluyendo la unión a receptores y la activación de transporte de lípidos. Dentro de la dieta urbana, los alimentos con grasas trans también elevan las grasas LDL y disminuyen las de alta densidad o HDL, también llamadas grasas buenas. Debido a que las LDL estimulan directamente la producción de lípidos y promueve la resistencia a la insulina en el adipocito. La APOE participa en todo el proceso de transporte. Aunque todavía no es claro todo el mecanismo del por qué el Alzheimer ocurre, está ampliamente aceptado que hay componentes genéticos y no genéticos que contribuyen. Los factores de riesgo incluyen la diabetes y la dislipidemia, ambos asociados al metabolismo de la glucosa y de lípidos. La APOE es uno de los principales acarreadores de lípidos en el cerebro. Es un fuerte factor de riesgo. Pero, ¿qué sucedería si esta proteína tuviera mutaciones? ¿Alteraría sus funciones y mecanismos de acción? Existen tres variantes alélicas del gen APOE, E2, E3 y E4. Los productos de cada lelo tienen mutaciones que cambian los aminoácidos de la proteína. Esto modifica funcionalmente a las tres isoformas, ya que APOE y APOE4 se unen in vitro al receptor LDL con una afinidad equivalente, mientras que APOE2 presenta sólo el 2% de dicha capacidad, entonces funciona como protector. APOE3 y APOE2 presentan mayor afinidad por lipoproteínas de alta densidad, HDL, ricas en fosfolípidos. APOE4 se une preferentemente a las lipoproteínas de muy baja densidad, ricas en triglicéridos. Como resultado, los niveles de triglicéridos y colesterol de los portadores de uno u otro alelo son distintos. E3 es el alelo más común y con él se definen los valores estándar de triglicéridos, colesterol, APOE y APOE sanguíneos. La variante E2 está asociada con concentraciones elevadas de triglicéridos y APOE plasmáticos, así como con niveles bajos de colesterol y APOE. Por otro lado, E4 se ha relacionado con concentraciones bajas de APOE sanguíneo y con niveles altos de APOE y colesterol plasmáticos. De manera particular, el alelo E4 de la polipoproteína E aumenta la probabilidad de un individuo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, aunque no se conoce exactamente el mecanismo aún. El alelo de APOE4 se presenta cerca del 25 al 30% de la población y casi el 40% de todos aquellos que llegan a estar afectados con la enfermedad de Alzheimer. Quienes desarrollan Alzheimer probablemente tengan al menos un alelo de APOE4, a diferencia de quienes nunca llegan a tener la enfermedad. Un ejemplo que la alimentación sí ayuda a evitar enfermedades está en la población de Nigeria, quienes tienen altas frecuencias de APOE4, pero los nigerianos tienen unas tasas muy bajas de Alzheimer. La dieta de los nigerianos parece haber engañado a sus genes gracias a sus bajos niveles de colesterol, ya que comen poca grasa animal y se alimentan fundamentalmente de vegetales. En la población mexicana, la frecuencia de la forma 4 depende de la urbanización y del impacto del flujo genético europeo. Por ejemplo, en Guadalajara la frecuencia es baja, pero aumentan los luchos de Nayarit. Las frecuencias de la forma 4 y 3 de APOE parecen ser más frecuentes en grupos que están más aislados geográfica o culturalmente. ¿Existe una relación entre la obesidad, la enfermedad cardiovascular, diabetes, APOE y el severo contagio con COVID-19? Un estudio publicado en The Journal of Gerontology hubo una asociación entre el alelo de APOE4 y la severidad de la infección. APOE4 no solo afecta la función de los lípidos, sino que también modera un fenotipo macrófago pro o antiinflamatorio. Aunque la frecuencia de los alelos de APOE puede ser un factor relevante, la alimentación y su metabolismo sigue siendo el factor más importante frente a la pandemia actual, que en México está arrasando con la población masculinera.